¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando qué sucedió con una pareja de recién casados. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Toppsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para poder mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del misterioso caso de Choi Sung-hee y Jong Ming-gu. Choi Sung-hee y Jong Ming-gun eran dos jóvenes nacidos en Corea del Sur. Choi fue descrita como una chica alegre, estudiosa, responsable, dedicada y muy unida a su familia. Le gustaba el arte y decidió estudiar actuación. Se graduó de la universidad y consiguió trabajo como actriz de teatro en Busan. Por otro lado, Jong fue descrito como un chico trabajador, tranquilo y responsable. Jong había salido con una chica desde la secundaria. Ambos habían sido pareja durante muchos años, pero la familia de la chica no aceptaba a Jong como su novio, así que esta relación tuvo que terminar. Esta ruptura le afectó muchísimo a Jong, al punto que desapareció durante todo un año. No se sabe qué hizo durante este tiempo, pero se cree que él se enlistó en el servicio militar, ya que en Corea del Sur servir como militar es obligatorio y quizás él usó este año para estar alejado de todo lo que le recordaba a su novia de toda la vida. Después de esto regresó a casa y entró a la universidad a estudiar música. Se graduó y formó parte de una banda. Fue en este tiempo que conoció a Choi. Parece ser que ambos, al estar relacionados en el ámbito artístico, se conocieron, congeniaron y comenzaron a salir. Después de un tiempo, Jong dejó la banda de la que era parte y se puso un restaurante con un amigo. Por otro lado, algo muy importante en este caso es que Choi era una chica que sufría de depresión. Ella tomaba muchos medicamentos para tratar su enfermedad. De hecho, como parte de su tratamiento, comenzó a cuidar a un perrito. Esto le ayudó bastante. Ella cuidaba al perrito como si fuera su propio hijo. Fue durante este tiempo que Choi conoció a Jong. Jong nunca perdió contacto con su exnovia. Esta mujer se casó con otro hombre y tuvo una aventura con Jong mientras estaba casada. Choi sospechaba que Jong lo engañaba. No se sabe cómo se dieron las cosas, pero Jong y Choi se separaron. Esta separación fue muy dolorosa para Choi. Ella cayó en una fuerte depresión al punto que intentó quitarse la vida. Afortunadamente, no lo logró. Choi recibió un tratamiento para mejorar su situación. Le recetaron pastillas para dormir, medicamentos y siempre pasaba con su familia. Después de un tiempo, Jong volvió a tener contacto con Choi. Se disculpó, comenzaron a conversar, salían juntos. De poco a poco las cosas mejoraron y años después, Jong le propuso matrimonio. La pareja se casó en noviembre del 2015 y comenzaron a vivir juntos en un edificio de departamentos en Busan. Ambos continuaron trabajando, Choi como actriz de teatro y Jong en su restaurante. Choi siempre se mantenía en contacto con su familia y cuidaba de su perrito que lo había llevado a vivir con ella en el departamento. El tiempo pasó y la pareja llevaba una vida tranquila. Sin embargo, el 31 de mayo del 2016, a la familia de Choi le pareció extraño que ella no hubiera llamado durante los últimos tres días. Al mismo tiempo, la familia de Jong, preocupada por no poder contactarse con él, reportaron su desaparición. Al momento de los hechos, Choi tenía 36 años y Jong 37. Ese día, oficiales de policía fueron enviados al departamento y después de golpear varias veces y no obtener respuesta, entraron por la fuerza. El departamento se encontraba en muy buen estado, todo en orden, nada desordenado. Solo habían dos detalles. Había platos sucios en el lavabos y el perrito de Choi se encontraba desnutrido y había hecho popó por diferentes lugares. Estaba claro que la pareja no había estado en el departamento desde hace días. Los familiares preocupados por este hallazgo autorizaron a la policía a inspeccionar el departamento. Después de indagar, ellos descubrieron que todas las joyas y objetos de valor se encontraban allí. Lo único que faltaba eran los pasaportes y los celulares de la pareja y un computador. Además, el auto de ellos se encontraba estacionado en el parqueadero. Sin señales de qué había sucedido con la pareja, la policía oficialmente abrió una investigación para localizarlos. Lo primero que los investigadores revisaron fueron las 22 cámaras de seguridad que se encontraban en todo el edificio de departamentos. Choi fue captada entrando al edificio y tomando el ascensor a las 11.16 de la noche del 27 de mayo, después de haber realizado compras en un supermercado. Mientras que John fue captado entrando en el ascensor a las 3.30 de la madrugada del 28 de mayo, después de terminar su trabajo en el restaurante. Estas imágenes fueron la última vez que ambos fueron captados por las cámaras de seguridad. La pareja nunca fue grabada abandonando el edificio. A partir de este descubrimiento, la policía oficialmente comenzó a investigar este caso como un posible crimen. Algunos datos peculiares que llamaron la atención de la policía es que las compras que había realizado Choi se encontraban guardadas en el refrigerador y muebles de la cocina, lo que quería decir que ella entró a su departamento después de ser captadas por las cámaras de seguridad. Además que su familia dijo que Choi sería incapaz de dejar a su perrito solo y sin comida, ya que era como un hijo para ella. Por todas estas cosas extrañas, la policía inspeccionó y analizó el departamento muy minuciosamente en busca de huellas dactilares, manchas de sangre o algún ADN diferente de la pareja, pero no hallaron nada. Por otro lado, como mencioné antes, había 22 cámaras de seguridad colocadas por todo el edificio. Ocho de estas estaban en el parqueadero, 13 dentro del edificio y una al final de las escaleras de emergencia, justo en el punto en el que conecta con el parqueadero y una salida peatonal. A pesar de esta gran cantidad de cámaras, ninguna captó que la pareja saliera del edificio. Estaba claro que Choi y John salieron del edificio, sea por voluntad propia o porque alguien los obligó, pero ¿cómo? La policía determinó que los puntos ciegos de las cámaras del edificio eran muy pocos. Solo había una ruta que se podía tomar evitando las cámaras para salir del lugar. Es esta, que como pueden notar es muy compleja y requiere bajar las gradas de emergencia. La pareja vivía en el piso 15, así que casi nunca usaban estas escaleras. Y aún si hubieran tomado esta ruta, había una última cámara de seguridad al final de las gradas que los hubiera captado. Esta última cámara de seguridad tenía una peculiaridad. Era de otra marca y calidad de las otras cámaras. Parece ser que era una cámara vieja y por la noche solo captaba sombras y no rostros ni nada en HD. La policía revisó el metraje de esta cámara de seguridad minuciosamente, pero no encontraron nada inusual o alguna sombra sospechosa. De igual forma, revisaron las cámaras de seguridad de la entrada del edificio por si alguien sospechoso o extraño entró o salió, pero no hallaron nada. Este fue el primer punto que investigaron y al establecer que no había rastro de la pareja dentro del edificio y que de alguna forma habían salido de este, comenzaron a analizar sus cuentas bancarias y registros celulares. También interrogaron a amigos y familiares y poco a poco fueron armando una extraña línea de tiempo. El 29 de mayo del 2016, John le envió un mensaje de texto al amigo con el que tenía el restaurante diciendo, hay un accidente que tengo que resolver, cierra el negocio por hoy. Minutos después le envió otro mensaje, no creo que pueda ir en uno o dos meses. Al día siguiente, el 30 de mayo del 2016, John le transfirió la mitad del capital que tenía del restaurante a su amigo, dando así por terminada su relación comercial. Su amigo preocupado lo llamó. Él aseguró que habló por menos de un minuto con John, que su voz sonaba extraña y que le dijo que ya no podía hacerse cargo del negocio. Ese mismo día, Choi envió un mensaje de texto a su jefe diciendo, será muy difícil actuar en mi condición, fui hospitalizada de nuevo debido a un accidente como el anterior vez. Me disculpo por el daño que esto pueda causar a la obra, no creo poder recibir llamadas por un tiempo, lo siento. Al jefe le pareció muy extraño este mensaje, ya que en Corea se conjugan los verbos según el grado de formalidad en la relación que tú tienes con una persona. Choi era muy formal en su trabajo, pero este mensaje estaba escrito con verbos conjugados de manera informal. A su jefe le molestó esto, ya que ellos no tenían este tipo de trato en el que se hablaban como amigos y más en una situación en la que Choi estaba dejando una obra de trabajo. Pero este hombre también estaba al tanto de la condición de Choi de que sufría depresión y creyó que quizás ella tuvo una fuerte recaída y siendo que ella era una muy buena trabajadora, aceptó su mensaje. Sin embargo, el jefe llamó a Choi para hablar en persona y quien le respondió fue John. Mi esposa tomó medicina como en el pasado y ahora está hospitalizada. No puedo hablar ahora. Luego de esto, John cortó la llamada. Con esta información, la policía buscó algún registro que indicara que Choi haya sido hospitalizada durante esos días, pero ella nunca entró en ningún centro de salud. Además, se determinó que la llamada que recibió John del jefe de Choi fue recibida cerca del edificio donde vivían y no en un hospital como él había dicho. Los investigadores rastearon los movimientos de los teléfonos celulares de la pareja y, para su sorpresa, las últimas localizaciones de estos fueron el 2 de junio del 2016. El celular de John emitió su última señal en una estación de buses en Busan a las 9 de la mañana, mientras que el celular de Choi fue a las 10 de la noche en Seúl. Cabe recalcar que la distancia entre ambos lugares es lejana. Un viaje en un bus toma de entre 4 a 6 horas. Hasta aquí, la policía tenía más preguntas que respuestas. Por la llamada que recibió John y la localización de los celulares, estaba claro que la pareja había salido del departamento, pero recordemos que las cámaras de seguridad nunca los captaron salir del lugar. También, según los mensajes, parece ser que Choi intentó quitarse la vida. Si esto sucedió, John tuvo que haberla llevado al hospital. Lo común es que hubieran tomado el ascensor y saldrían a las cámaras de seguridad, ya que yo no creo que si ella se estaba desangrando, John la haya marcado y bajado por los 15 pisos de las escaleras de emergencia. Pero de nuevo, no hay ningún rastro de ellos en las cámaras de seguridad. Los investigadores fueron a hablar con el psiquiatra de Choi y esta persona les contó algo muy peculiar. Dos meses antes de que Choi se casara, había comenzado a recibir amenazas por parte de la exnovia de John. Ella le había dicho que si se llegaba a casar con John, haría de su vida miserable, que la mataría. Le envió mensajes, llamadas. Esto afectó mucho el estado de salud de Choi y le recetaron pastillas para dormir, tranquilizantes y demás cosas. Después de la boda, parece ser que las cosas fueron mejorando de poco en poco y que esta mujer dejó en paz a la pareja. Pero no fue así. Los investigadores descubrieron que John tenía dos celulares, uno que era su teléfono personal, el cual rastearon el movimiento hasta la estación de buses en Busan y otro que supuestamente era del trabajo y lo guardaba en el restaurante que tenía con su amigo. La policía recuperó este celular y encontraron una gran cantidad de mensajes entre su exnovia y él. No se sabe qué tipo de mensajes, pero estos confirmaron que se mantenían en contacto. Sin embargo, poco tiempo antes de la desaparición de la pareja, la exnovia había comenzado a enviar mensajes extraños y John dejó de responderle. Algunos de estos mensajes decían, Es tu culpa que mi vida se volviera así. Por tu culpa mi vida se convirtió en esto. El último mensaje que la exnovia le envió a John decía, Después de que mi hija murió, voy a conservarla en refrigeración y voy a dedicar toda mi vida a tratar de salvarla. Este último mensaje dejó muy confundida a la policía y para continuar la investigación tuvieron que investigar quién era esta mujer. Desde este punto del video me voy a referir a la exnovia de John como Yang, pero este es solo un seudónimo, ya que su verdadero nombre nunca ha sido revelado. Como mencioné al comienzo del video, Yang y John habían tenido una relación desde la secundaria, pero por cosas familiares tuvieron que romper. Yang se casó con un hombre y aún así tuvo una relación con John. Luego de esto, Yang se divorció y parece ser que buscó a John, pero para esta época Choi había intentado quitarse la vida y estaba ayudando a que ella se recuperara y ignoró a Jan. Se sabe que esta mujer se casó con un hombre de Noruega en el 2014 y se fue a vivir con él a Noruega y aún así no perdió contacto con John. Jan tuvo una hija con su esposo de Noruega, pero lamentablemente la pequeña murió en marzo del 2015. Esta pérdida le afectó demasiado a Jan y ella comenzó a tener un comportamiento errático. Al enterarse que John se iba a casar con Choi, ella comenzó a amenazarlos, al punto que se tuvo que poner guardias de seguridad afuera de la boda para impedir que esta mujer ingresara. Aun con todo esto, John siguió en contacto con Jan, pero como pudimos ver, los mensajes se pusieron un tanto extraños. Parece ser que la muerte de su hija le afectó mucho en su salud mental y esto lo podemos evidenciar en el último mensaje que mandó a John, ese que hace referencia a que tiene congelada a su hija y que va a salvarla. Esto es algo muy extraño y creepy y puede ser que por esta misma razón John dejara de responderle y quisiera cortar todo contacto con ella. Las autoridades descubrieron que Jan tenía planeado visitar Corea con su esposo el 14 de mayo del 2016. Sin embargo, ella se adelantó. Llegó el 8 de mayo, tres semanas antes de que la pareja desapareciera. La mujer no avisó a ningún amigo o familiar que llegaría antes de lo previsto. Sus movimientos en Corea del Sur fueron muy sospechosos. En vez de hospedarse en hoteles, había pasado la noche en saunas, aguas termales, hostales pequeños, lugares en donde pagaba en efectivo y no necesitaba presentar una identificación o llenar un formulario de cliente. A la vez, solo se movilizó en transporte público, algo raro ya que ya no estaba acostumbrada a usar este servicio. Un dato peculiar es que Jan contactó a su madre a finales de mayo y le pidió que le prestara una gran cantidad de dinero en efectivo para un viaje que tenía planeado a África. Jan nunca realizó dicho viaje y no se sabe qué hizo con ese dinero. Debido a cómo ella se movilizó dentro del Corea del Sur, ha sido muy difícil rastear todos sus movimientos. Ella dejó el país el 7 de junio del 2016, justo el mismo día en que la policía oficialmente comenzó a investigarla como sospechosa y quisieron interrogarla. Y esto es algo muy sospechoso. Las autoridades determinaron que Jan es una persona de interés en este caso, ya que aunque no hay evidencia física que la sitúe dentro del departamento, su relación con Jan y sus movimientos dentro del Corea del Sur en el tiempo que ella visitó el país son muy sospechosos. Debido a esto, la policía intentó ponerse en contacto con Jan en Noruega, pero ella rechazó este contacto. Es así que las autoridades llevaron el caso hasta la Interpol para que Jan sea extraditada de Noruega a Corea del Sur. Pero ella presentó una demanda alegando de que no hay motivos claros o de fuerza mayor que le obliguen a regresar a Corea del Sur y ella ganó esta demanda. Las autoridades se quedaron sin más recursos que esperar que algún día esta mujer regrese por voluntad propia al país y poder interrogarla. Por otro lado, a pesar de la gran cantidad de recursos que la policía brindó a este caso, no se pudo determinar qué fue lo que le sucedió a la pareja de recién casados. Nunca se encontraron sus cuerpos, sus teléfonos celulares, sus pasaportes o computador. Como su auto seguía en el departamento, las autoridades investigaron estaciones de buses, trenes, pero no hallaron ningún rastro de que la pareja se haya movilizado. Antes de pasar a las teorías, quiero comentar algunos datos peculiares sobre este caso. Por un lado, al comienzo de la desaparición, la familia de Jan estaba muy preocupada por poder encontrar a su hijo. De hecho, ellos fueron los primeros quienes llenaron una forma de persona desaparecida, pero con el pasar del tiempo, ellos dejaron de buscar a su hijo. Se han negado a dar entrevistas a medios de comunicación que se han interesado por este caso. Se sabe que el padre de Jan está casado con una mujer que no es su madre, es decir, que es su madrastra. Ya hay dos datos peculiares sobre esta mujer ligados a este caso. El primero es que cuando el jefe de Choi la llamó cuando ella dijo que se ausentaría del trabajo y le contestó John, la señal de donde recibió la llamada John era cerca de donde vivía su familia, pero a esa hora solo se encontraba en la casa su madrastra. El segundo es que tiempo después de la desaparición de la pareja, la madrastra de John intentó comprar en una farmacia medicamentos para dormir con la receta que el psiquiatra de Choi le había dado. La persona en caja, al introducir la receta, notó que la persona estaba registrada como desaparecida y alertó a las autoridades. La madrastra fue detenida y dijo que había hecho esto a propósito para saber si alguien estaba haciendo uso del número social de Choi, algo un poco extraño. A diferencia de la familia de John, la familia de Choi se ha mantenido muy activa en este caso cooperando con los medios de comunicación ya que quieren encontrar a su hija. Por último, un programa de televisión de Corea del Sur se interesó mucho en este caso y realizaron varios especiales de esta historia. El equipo de producción viajó hasta Noruega para tener una versión de los hechos de Young, pero ella se negó a salir de la casa y su esposo, quien sí habla coreano, salió de la casa y de una forma muy predominante y agresiva, les gritó en inglés que se fueran de su propiedad y llamó a la policía para que los desalojaran. De hecho, hay varias imágenes de este momento de cómo la policía votó al equipo de producción de esa casa. Ahora sí, pasemos a las teorías. Una primera teoría apunta a un secuestro con asesinato. Se cree que la mente detrás de todo esto fue Jan, la exnovia de Young. Se especula que ella contrató a una persona para que entrara al edificio por los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. Llegó al departamento, tocó la puerta, Choi abrió y esta persona la inmovilizó de forma rápida. Jan de alguna forma contactó a Young y le dijo que tenía a su esposa. Young regresó al departamento y fue amenazado a seguir algunas órdenes para mantener con vida a su esposa. Tomó los pasaportes, los celulares y el computador y la pareja fue sacada del departamento también por los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. Lo más seguro es que cuando Young recibió las dos llamadas, la de su amigo y el jefe de su esposa haya estado amenazado. Se cree que la pareja fue asesinada en algún lugar de Corea del Sur y que sus teléfonos celulares fueron llevados a diferentes lugares para distraer la investigación policial. Esta teoría es muy apoyada en varios foros en los que se discute este caso. Una segunda teoría es una variante de la primera. Esta dice que con el dinero que Young le pidió a su madre, quizás extorsionó a alguien que vivía en el mismo edificio para que le prestara el piso por un par de días o lo alquiló a alguien pagándole también para que esta persona no diga nada a la policía. Al igual que en la primera teoría, alguien entró al departamento y movilizó a Choi, amenazó a Young y los llevaron al otro piso a través de los puntos ciegos de las cámaras. En este lugar los mataron y se fueron deshaciendo de sus cuerpos de poco en poco. Otra teoría dice que la pareja se fue por voluntad propia. Se cree que ellos ya estaban cansados y asustados de las amenazas y el extraño comportamiento de Young. Y al enterarse de que ella volvía al país, decidieron desaparecer por un tiempo. Tomaron sus pasaportes, dinero en efectivo, su computador y se fueron. Esa teoría creo que es la menos acertada, ya que han pasado muchos años desde su desaparición y si estaban ocultos, ya se les habría acabado el dinero para poder comprar comida, hospedarse o comprar ropa, ya que recordemos que se fueron sin nada de su departamento. También creo que esta teoría no es probable porque Choi se fue dejando a su perrito y ella lo quería mucho como si fuera un hijo y no creo que si se iban por voluntad propia no lo hubiera llevado. Además que si se fueron por voluntad propia habría movimientos de ellos dentro del Corea del Sur, pero no se ha encontrado nada. También está la posibilidad de que hayan sufrido algún accidente mientras huían por voluntad propia y que sus cuerpos se encuentren en algún lugar de difícil acceso en Corea del Sur. Una última teoría dice que John tuvo algo que ver con lo que sucedió. Se cree que John y Jan trabajaron juntos para deshacerse de Choi. Esto explicaría por qué sólo él recibió las llamadas y el hecho de que la familia de John ha dejado de buscarlo. Quizás él se contactó con su familia para hacerle saber que está sano y salvo en algún lugar. Además que puede ser que John le haya entregado la receta médica de Choi a su madrastra para que ella haga la extraña visita a la farmacia. La cadena SBS News de Corea del Sur ha realizado tres videos especiales sobre este caso. Ellos han reconocido las dificultades que han tenido para poder contactarse con la familia de John. De hecho durante los dos primeros especiales compartieron información con el permiso de la policía, ya que en Corea del Sur existen fuertes leyes sobre la privacidad de las personas. Sin embargo, para el último especial, fueron obligados a eliminar el rostro de John de todo material. Una acción muy extraña, tomando en cuenta que cuando alguien está desaparecido, se busca la forma de siempre mostrar su rostro. Por último, no se ha desvelado el verdadero nombre ni el rostro de Jan. Actualmente la mujer reside en Noruega y no ha visitado Corea del Sur desde el 2016. La policía se mantiene trabajando conjuntamente con la Interpol aún en busca de Choi. Y eso fue todo sobre el misterioso caso de Choi Sung-hee y Jong Ming-gu. Sin duda, lo más extraño de esta historia es que prácticamente la pareja desapareció de su departamento sin dejar rostro. Hay muchos datos peculiares que apoyan las diferentes teorías. La policía ha investigado minuciosamente cada una de las líneas de investigación, pero al final todo ha sido un callejón sin salida. Para mí hay una cosa clara en esta historia. La pareja, sea por voluntad propia o porque alguien los amenazó, lograron salir del departamento sin ser captados por las cámaras de seguridad y yo creo que ellos ya están muertos. Personalmente tengo una teoría en la que quizás John y Jan trabajaron juntos desde el comienzo, pero algo salió mal y John murió. O puede ser que no y por esto su familia ya ha dejado de buscarlo. Esto sí me parece muy extraño que al comienzo la familia estuviera muy preocupada, pero de un momento al otro dejara de estarlo. Si encontrarán sus cuerpos o se sabrá qué sucedió con la pareja, son incógnitas que tendremos que esperar que el futuro lo resuelva. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué teoría apoyan? ¿Creen que la pareja salió con vida del departamento o allí fueron asesinados en algún lugar del edificio? ¿Qué creen que motivó a este extraño caso? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Cuando encontré este caso y lo leí por encima me quedé muy impactada y enganchada a la historia y me propuse a mí misma que debía hacer un vídeo sobre este caso, pero información sobre este caso en inglés es muy poca e información en español es nula, es decir, no hay nada en español y eso fue algo que me trucó mucho para hacer este caso, así que yo quiero dar un fuerte agradecimiento en este vídeo a Carla Aguilar, una de mis mejores amigas. Ella es profesional de idiomas, sabe como cinco idiomas y ella se tomó el favor y se dio el tiempo de traducir fuentes coreanas para que yo tenga el contexto real sobre este caso y pueda hacer una buena investigación. Quizás algunos datos se nos saltaron por alto, pero estoy segura que mi investigación está muy bien fundamentada. Muchas pero muchísimas gracias por ver mis vídeos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España y de cualquier parte del mundo que estén viendo mis vídeos. Como cada semana les digo y nunca me canso de decirles, para mí es todo un honor estar aquí cada semana haciendo contenido de calidad para ustedes. Vídeos muy interesantes y desconocidos para que tanto yo como ustedes se informen sobre estas historias tan extrañas y misteriosas. Bueno, creo que si me escuchan, ya. El día de hoy tuvimos un invitado especial a mi bebé Pierce. La gente que me sigue en redes sociales sabe que tengo dos perritos, mi bebé Pierce y mi Bobby Bobito que está ahorita cuidando la casita. Mi bebé Pierce hoy fue un invitado especial porque él es muy educadito y porque está lastimadito la pata y está durmiendo conmigo todas las noches. Parece ser que se ha raspado, tuvo un accidente, él es muy juguetón y pues está durmiendo conmigo todas las noches. Porque normalmente él está con mi otro perrito y otra perrita nueva que tengo en mi casa que mi hermana recién trajo. Esa perrita está hermosa pero va a crecer mucho y son muy muy juguetones los tres juntos y no quiero que se vuelva a lastimar o que se le abra la herida. Bueno, no es una herida profunda, está como un raspadito. Bueno, no les puedo mostrar ahorita. Así que mi bebé Pierce es muy educadito. La, creo que en el vídeo de, cuando fue el vídeo de San Valentín de este año, salió el Pierce y el Bobby. Pero mi Bobby es como, él sí es muy hiperactivo, entonces es muy difícil grabar vídeos con él porque a veces viene y quiere comerse el micrófono o estar en la cámara. Pero el Pierce Piercecito sí es bien educadito, ¿verdad? Tú eres educado. Bueno, así rapidito les comento que mi perrito, mi Pierce va a cumplir 9 años en diciembre, así que le cuido mucho porque ya es un perrito de edad mayor. Estás viejito, ¿no? Mi bebé, no. Vive muchos años. Y es como un hijito. Eso nomás les quiero compartir y solo pensar que algún día esta cosita hermosa le puede pasar algo. Ya me pongo a llorar. Perdón. No, que no llores, dices. Dame un besito. Ya, ya no estoy llorando, no, no, no. Tú estás conmigo. Ya. Salúdales. Con la patita buena, diles. Olis, 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 olis. Ay, chichita la cámara. Ay, muy preciosa. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio. Ya tengo un segundo Patreon y eso me hace muy, pero muy feliz. En serio, gracias por apoyar mi contenido. No olviden que si ustedes me ayudan a través de Patreon, reciben varios beneficios como el calendario mensual y ser parte de un canal de Discord en donde yo respondo preguntas e inquietudes en vivo y en directo. Me pueden enviar links o recomendaciones de caso y obviamente yo los voy a tener como prioridad para hacerlos en el canal. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Toppsicopedia. Bye. Bye, bye, bye. Y bye y tú también. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Acuéstese. Eso es precioso. Sabes que eres hermosísimo, bello, precioso, la mejor cosa de este mundo. Guapo. Guapo.